Se ha detectado una amenaza. ¡Suéltala! ¡Suéltala! Para samba, para samba, para samba, para samba. Vean rostro. DJ Alfonso Lugo, el insuperable. DJ Alfonso Lugo, el insuperable. DJ Abraham Garaudio. DJ Alfonso Lugo, el insuperable. Tú eres loco Ramón DJ Alfonso Lugo El insuperable El insuperable DJ Abraham Caraudio Juntos forman El dúo perfecto El insuperable El insuperable El insuperable Eso suena criminal DJ Abraham Caraudio DJ Alfonso Lugo El Insuperable No juegan carrito Háblale Chau, chau. 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 Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau, chau.